¡WOLA! El tema de hoy es... Pero, ¿cuál es el tema? Bueno, pues parece ser que hoy no tengo tema del que hablar, por lo menos no un tema prefijado. Así que... no sé qué hacer. Bueno, sí sé qué hacer, tonto como siempre. Gracias. 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 Gracias . Gracias. nada. doctorsác. tengan más tiran, ¡buah! 50 es muy poco, 50 es muy poco, pero sois mis 50 suscriptores, que os llevo aquí dentro. Y nada, mis vídeos son ya sabéis para vosotros, así que cualquier cosa que no os guste de los vídeos comentadla y la intentaré cambiar. Y no me enrollo más porque si no al final me va a salir un vídeo de media hora y no es plan de que estéis media hora aquí porque no os va a gustar ayer de media hora. Así que nos vemos en la semana que viene y ya os cuento más cositas. Y en los vídeos diarios os iré contando detalles sobre cómo va avanzando todo, sobre mi vida y por aquí y tal. Así que no seáis malos, y hasta la semana que viene. ¡Chao!